Hola, buenas tardes gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que esté teniendo un día excelente. Gracias por entrar a este video. El día de hoy vamos a aprender una canción de Maná, en la segunda que subo al canal. Esa me tiene muy contento. Y este es un clásico de la banda que se llama Rayando el Sol. Es una canción que le viene muy bien a toda la gente ahí enamorada, a toda la gente que está experimentando esta bonita emoción de sentimientos, del amor. Y si quieren dedicar este tema, va a aprendérselo simplemente porque es bastante bonito y es muy simple. Así que no me enrollo más, vamos con la lección. Esta canción está en la tonalidad de Sol mayor. Entonces los acordes que vamos a ver están completamente ligados a esta tonalidad. Partimos de la siguiente manera. 3 y... Muy bien, estos acordes pertenecen al intro, sin embargo nos van a servir para más adelante, que vamos a ver en qué parte precisamente. Entonces comenzamos con la tónica, con la nota raíz de esta tonalidad, Sol mayor, de esta manera. Después hacemos un quinto grado, Re mayor. Después un sexto grado, Mi menor. Después tenemos Do mayor, que es el cuarto grado. Un grado mayor. Do mayor. Ahora repetimos Sol mayor. Después pasamos al tercer grado menor, Si menor en este caso. Ahí. Volvemos a hacer el cuarto grado, Do mayor. Ahora hacemos el quinto grado, Re mayor. Y cortamos el rollo. Cortamos la secuencia porque este acorde es como tristón, ¿verdad? Es el sexto grado, la relativa menor de esta tonalidad. Y ahí tendremos la secuencia. Vale, 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 vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el rasgueo también? Es simplecito. Vamos a tocar una vuelta los acordes. Vamos, vamos, y tres, Sol, Re, Mi menor, Do mayor, Repetimos, Sol, Si menor, Do mayor, Re, y terminamos en Mi menor. Vale, esto nos sirve muy bien para el intro. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Estrofa 1, por llamarlo de alguna manera. Los acordes son Sol mayor. El primer grado. Después tenemos Do mayor. Cuarto grado. Y quinto grado, Re mayor. Volvemos a Do. Y tenemos la secuencia. Vale, ¿qué pasa acá? Podemos hacer ciertas modificaciones. Tocamos el primer acorde Sol mayor. Después, acá podemos hacer Do de toda la vida. O también podemos hacer este acorde. Vale, que es un Do, pero con una novena agregada. Vamos a tocar esta nota de acá, que es Re, traste tres de la segunda cuerda. Y después Re. Volvemos a Do. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No me has llamado, estoy desesperado. Ok, acá comenzamos con el tercer grado menor, Si menor en este caso. Después pasamos al cuarto. Do. Y que también lo podemos hacer acá. ¿Cierto? Y después tenemos Quinto grado. Este lo aguantamos dos tiempos. Repetimos. Este arreglo de acá sigue siendo un Re. Solo que lo hago Sus dos. Es como hacerlo acá. Sin la tercera. Y la sustituimos por una segunda, que en este caso es Mi. Son arreglos que le vienen muy bien. Bien, ahora viene de lleno el coro. Y para sorpresa de mucho, ya lo tenemos aprendido. Porque como les había dicho anteriormente, los acordes del intro nos van a servir para esta ocasión. Tenemos gran parte del tema aprendido. Ahora, volvemos a repetir lo que sería la estrofa. A tu casa yo fui. Y no te encontré. ¿Cierto? Repetimos esa parte. Después también la estrofa dos, que sería. Y luego esto también, de haber repetido esto, volvemos al coro nuevamente. ¿Qué pasa? Que acá terminamos en la parte del coro. Y acá viene un solo, que en ocasiones lo hacen solos de armónica, ¿cierto? El vocalista, o en la versión de estudio es un solo de guitarra. El acompañamiento aquí es bien interesante. Como estábamos en Re, ahora no cortamos el rollo en Mi menor, sino que pasamos a... Do mayor, después Re mayor. Y ahora hacemos Si menor, Do mayor, Re. ¿Vale? Entonces la secuencia aquí, como vimos, era Do mayor, o Do con novena, Re mayor. Después hacemos la parte dos de la estrofa, que era esto. Si menor, Do, Re. Y por último viene esto, lo siguiente. Y ahí volvemos nuevamente al coro. Entonces, esta secuencia es justo lo que viene después del solo. Que es un pequeño, pequeño puente. Y lo hacemos de la siguiente manera. Mi menor. Sexto grado. Después, tercer grado. Si menor. Cuarto grado, Do mayor. Quinto grado, dominante, Re mayor. Y lo repetimos. Mi menor. Si menor. Do mayor. Re mayor. Y aquí... Excelente, amigos míos. Y aquí tenemos ya una canción nuevamente aprendida. Esta vez con Rayando el Sol de Maná. Espero te haya gustado el video. Si es así, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Que le des un me gusta si es que te ha servido el video. Y nos estamos viendo en una próxima edición. Cuídense que estén muy bien, amigos.